¡Gracias! 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 ¡Vamos sentarnos allá! ¡Muchachas, muchachas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Seba, Seba! ¡Seba! ¡Saca, saca! ¡Rápido! ¡Gracias! Con Juan Diego Luis Ahí está No quería hacer un pleblo, pero no. Vamos a darle pase a Juan Diego De la mitad de la cancha para atrás Juan Diego, ¡corre! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡A Juan! ¡A Juan Diego! 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 Gracias.